sí señor perfecto, muchas gracias listo, entonces de los trastornos de personalidad del clúster C tenemos un saludo un saludo sí doctor perfecto, vale vamos a intentar de nuevo, listo aquí te cuelgo ya Juan Felipe, gracias muchas gracias, hasta luego bueno, voy a poner de nuevo la presentación y ustedes me avisan entonces cuando ya estén viendo la presentación bien, ahí ya la están viendo yo es de mis compañeros listo aquí más o menos nos quedamos o más atrasito ustedes me indican doctor, pues a mí se me fue desde que empezó pues a mí no sé, mis compañeros si solamente fui yo al que se le fue como por aquí como por aquí se le fue más o menos desde bien el principio de la presentación a mí se me o sea, mis compañeros así bien desde el inicio doctor ah, más atras o sea casi que así inicio la presentación y se fue para mí también ah, bueno, listo no importa vamos entonces bueno vamos entonces con el trastorno o los trastornos de personalidad de Cluster C entonces tenemos a los obsesivos a los pasivo dependientes a los pasivo agresivos a los evitativos ¿qué tienen en común todos ellos? mucha inhibición es decir casi no pasan a la acción casi no actúan piensan mucho antes de actuar de hecho porque los carcomen la duda la inseguridad marcada marcada ansiedad son ansiosos todos obsesivos pasivo dependientes pasivo agresivos evitativos muestran una marcada ansiedad están muy preocupados por la valoración externa por la opinión de los demás interactúan pobremente tienen muy restringida su vida social pero no porque no les interese como le pasa a los esquizoides sino porque son muy inseguros muy pobre autoestima un self mal cohesionado un cinismo por lo general débil y obviamente sufren bastante por ello vamos con el primero el trastorno obsesivo de la personalidad tal como vemos en la foto los obsesivos son multitareas se comprometen en muchas actividades al mismo tiempo trabajan sin descanso son muy meticulosos puntillosos exagerados a la hora de medir criticar buscar como la perfección en cada cosa que hacen les coge la tarde a la hora de dormir por lo general se acuestan tardísimo trabajando rara vez se desconectan para tomarse un descanso por lo general duermen muy mal no tienen una buena dieta de dispositivos móviles o de pantallas de hecho tienen problemas del sueño porque por lo general se quedan dormidos viendo pantallas cosa que es muy inadecuada para la higiene del sueño es frecuente que se queden dormidos trabajando uno observa que ellos trabajan hasta en vacaciones si algún día ustedes ven gente en un hotel en una playa en un camping con un computador de estos portátiles encima por lo general es un obsesivo esa gente que no puede descansar que no se puede soltar nunca del trabajo características a nivel semiológico son muy indecisos dudan de todo toman a veces precauciones excesivas es de esa gente que para irse de paseo montan una llanta de repuesto un inflador de aire automático un paracaídas un termómetro comida como para siete días y en realidad solamente van a irse un sábado por la tarde se preocupan excesivamente por los detalles las normas les encanta hacer listas son muy ordenados y obviamente como son tan ordenados le exigen de manera muy neurótica a los demás que sigan también los horarios y el propio régimen que ellos llevan tan severo son tan perfeccionistas que llegan a ser poco prácticos están tan pendientes del detalle que rara vez terminan suelen ser muy honestos íntegros de gran rectitud y escrupulosidad se portan demasiado bien en la vida pero efectivamente se pasan de la raya y son tan escrupulosos que no se dan pequeños placeres en la vida inclusive les cuesta mucho tomar vacaciones y descansar suelen ser muy formales muy convencionales con gran dificultad para expresar las emociones y obviamente rígidos y tercos muy obstinados muy obcecados como ellos funcionan bien con rutinas y horarios esperan que los demás se sometan también a ellos por eso molestan tanto son tan chocantes si la gente no es tan ordenada o puntual o aseada como en ellos y a veces tienen también ideas obsesivas aunque son distintos el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo de la personalidad pueden tener este elemento en común la erupción indeseada persistente parásita de pensamientos o impulsos obsesivos cuando ustedes vean a alguien que está hospitalizado y sigue trabajando usualmente es un obsesivo cuando vean a alguien así tan pendiente del tiempo tan meticuloso tan medidor de cada minuto tan hiperpuntual sospecha fíjense que además aquí esta foto muestra la comorbilidad cardiovascular típica de los obsesivos como son tan rígidos tan trabajólicos como nunca se relajan como nunca logran darse tiempo para el placer o para el ocio por lo general efectivamente se hacen hipertensos la hipertensión arterial esencial oculta por lo general un trastorno obsesivo de la personalidad remítanlos a tiempo yo he visto como mucha gente joven que es hipertensa logra quitarse de encima la hipertensión al entrar a psicoterapia es importantísimo que hagan psicoterapia porque ellos se hacen hipertensos muy temprano desarrollan tal como se ve en la foto arterioesclerosis el endurecimiento de los vasos y también ateromatosis la formación de placas obstrucciones en los vasos sanguíneos y para rematar pues efectivamente como viven tan tensos sus jornadas laborales y trabajan tan duro pues efectivamente terminan haciendo un infarto agudo de miocardio son así tan meticulosos tan perfeccionistas en realidad desean siempre el orden y son muy obsesionados con el control son controladores pero cuando uno es tan rígido pierde tres cosas importantes de la vida la flexibilidad el obsesivo es testarudo se mantiene en un plano en una forma de ser así no esté dando resultados así esté fracasando sacrifican la franqueza la espontaneidad porque se vuelven justamente muy acartonados muy rigurosos muy neuróticos y restringidos y sacrifican la eficiencia porque no producen en poco tiempo sino que tardan muchísimo a veces años en hacer algo que una persona sana haría en efectivamente mucho menos tiempo les interesa mucho el trabajo y trabajan así no necesitan trabajar suelen ser tacaños y suelen tener mucha preocupación alrededor del económico del dinero así no lo necesiten por eso es que no reposan no se distraen por eso es que se enferman tanto son muy autocríticos les cuesta mucho descartar objetos estropeados o inservibles no se deshacen de algo que esté dañado se resisten a delegar y por lo general trabajan mejor solos que en equipo o si aceptan trabajar en grupo es porque el grupo se acopla a hacer todo como ellos digan suelen ser mezquinos y como les decía la rigidez va de la mano con la obstinación esa gente que no puede en verdad descansar que están siempre tensos buscando anotar y recopilando de manera también alarmante información ordenando hasta lo que es estúpido ordenar organizando lo que no tiene sentido organizar así son ellos trastorno dependiente de la personalidad muy ansiosos también muy inseguros pero estos se hacen es un lío con los jefes son completamente masoquistas se rebajan hasta se humillan con tal de complacer a las figuras de autoridad siempre están listos a literalmente besarle los zapatos a otra persona suelen ser tan inseguros que efectivamente en las corporaciones en las empresas rápidamente los empiezan a odiar porque regalan su trabajo porque son pusillánimes porque se dejan maltratar y porque asumen que es normal que es natural que el jefe o la cúpula de la organización pues los humille los por debaje la gente dependiente es masoquista es una cosa interesante se han hecho muchos estudios y el masoquismo no solamente es un masoquismo moral en el sentido de creerse merecedores de castigo o sentirse culpables porque sí sino que también hay masoquismo socioeconómico como les digo se dejan marranear regalan su trabajo no cobran o no cobran bien sufren por cumplirle a la compañía o al al gerente o al jefe y también en el ámbito sexual es interesante como a veces disfrutan en este tipo de situaciones masoquistas es como si pensarán de sí mismos que no tienen derecho a nada placentero o nada cómodo o nada agradable en sus vidas suelen mirar como si fuese alguien divino o todopoderoso a su jefe suelen ser serviles no solamente tratan de complacer a toda costa a quienes los mandan sino que por lo general se humillan se autodenigran llevan inclusive la cosa tan al límite que se pueden enfermar con tal de servir a toda hora estar listos a toda hora fomentan o permiten que otras personas decidan por ellos se subordinan son sumisos les cuesta mucho pedir favores hacer alguna petición porque por lo general sienten mucha culpa y lo que están deseando es de algún modo expiar dicha culpa a nivel inconsciente les da mucho temor el quedarse solos tienen a veces miedos exagerados a que muera su pareja o a quedar solitos o a quedarse solteros porque en realidad no creen que puedan ser capaces de cuidarse de sí mismos de triunfar solos el temor a ser abandonado también se ve en ellos y la capacidad limitada para tomar decisiones por lo mismo que son tan inseguros que están tan llenos de dudas que son tan ineficaces tampoco vamos a digamos tomar cartas en los asuntos listos a servir completamente esclavizados de sus trabajos gente incapaz de exigir derechos laborales gente incapaz de exigir un respeto a su tiempo a su inteligencia como les digo se menosprecian tanto que hasta piden salarios muy por debajo de lo que en realidad se merecen temen a que el jefe les pueda hacer daño suelen ser bastante cobardes y se dejan gritar se dejan maltratar se dejan golpear inclusive en el mundo de la oficina voy a compartirles ahora en el descanso una parte de o bueno les comparto todo el artículo sobre cómo evitar el chantaje emocional porque eso le puede dar muchas herramientas a gente así no solamente algunos de ustedes sino familiares amigos que ustedes vean como que se humillan y se dejan pisotear tan fácil les vendría bien poder leer el artículo sobre cómo hacerle frente al chantaje emocional los pasivo dependientes suelen ser pasivos efectivamente es decir delegan en los demás las propias decisiones creen que no pueden valerse solos les falta confianza en ellos y efectivamente tienen mucha ansiedad de separación y son muy sometidos ahí están listos fácilmente se hacen adeptos e idiotas útiles de movimientos partidos políticos religiones iglesias estructuras organizaciones es gente que le da pesar a uno gente que genera en verdad lástima compasión porque a veces hasta creen que tienen que dar la vida por la institución a la cual sirven o que tienen que sacrificar su calidad de vida o su bienestar por tener satisfechos a sus jefes gran necesidad de apoyo búsqueda constante de consejos en los otros necesidad de que otros asuman las responsabilidades que son de ellos gran dificultad para decir que no les parece algo que están en desacuerdo por lo general así no les guste algo se acomodan al consenso se acomodan a lo que les diga el grupo sienten mucha inquietud mucho desasosiego cuando tienen que arrancar cosas por sí mismos están siempre pendientes de cómo los evalúan necesitan pues sentirse apreciados o amados y exhiben una desmedida sumisión sienten angustia cuando están solos son incapaces para valerse tan pronto terminan una relación rápidamente se meten en otra porque lo que no desean jamás es sentirse solos tienen temores infundados a sufrir abandono y son muy hipersensibles a la crítica una chanza o una broma o una crítica habitual en ellos tienen un efecto devastador yo he conocido gente que hasta empieza a tener ideas suicidas por el solo hecho de que los han corregido o les han dicho que tienen que mejorar algo en su trabajo se dejan maltratar se dejan mangonear se dejan tumbar en el día a día empresarial creen creen que tienen que estar así en esta actitud como de estar dispuestos a hacer carne de cañón si su jefe así los manda vamos ahora al trastorno pasivo agresivo estos también exhiben pasividad es decir se dejan mandar pero hay un elemento la agresividad es decir por fuera pueden parecer sumisos pero en realidad están aprendiendo trucos para caerle bien a los otros pueden aparentar ser trabajadores ideales pero en realidad están listos a cerrucharle el piso a su jefe o a sacar del camino a una potencial competencia no no se fíen demasiado de alguien que sea pasivo agresivo en su forma de ser porque siempre hay hipocresía y un doble sentido están espiando al otro mirando que hace el otro por fuera sonríen pero por dentro se odian con la otra persona son lobos con piel de oveja a veces les encanta hacerse los buenos los sufridos las víctimas y en realidad lo que hacen es en la vida cotidiana hacer los malos los impuros los digamos poco aptos hipocresía doblez guardados secretos sonreír por fuera mientras se está maquinando la muerte del otro evitan la confrontación pero lo hacen de una manera táctica a diferencia del pasivo dependiente que evita la confrontación porque no le gustan las peleas el pasivo agresivo si está listo está muy muy dispuesto a que se enfrenta al jefe e inclusive le saca el cuerpo no le hace la misión que quiere este gesto lo van a ver mucho en los pasivo agresivos no se fíen de la gente que salude así ambiguos tienen lapsus lingüe y olvidos con frecuencia le echan la culpa a los otros con gran facilidad suelen llegar muy tarde o no llegar nunca les cuesta expresar hostilidad o enfado o mostrar una opinión abiertamente y definitivamente se tienen pavor a la autoridad pavor no les gusta competir porque no quieren quedar en evidencia de que hay otros mejores tampoco les gusta la intimidad no suelen ser buenos compañeros ni buenos amigos porque están diseñados para la traición suelen a veces ser muy muy ineficientes mienten pero no es la mentira del obsesivo para conseguir un bien preciado sino que es la mentira hecha para que puedan darles a ellos algún tipo de ventaja o puedan evitar con la mentira un regaño de un superior obstruyen con facilidad las cosas procrastinen suelen ser resentidos usan mucho el arcasmo el sarcasmo y la ironía y se resisten mucho a acatar las sugerencias o las órdenes de otros están siempre listos a dar el sablazo a traicionar no se fíen de ellos porque siempre hay gato encerrado siempre están listos para agredir hay actitudes oposicionistas negativistas y habitualmente uno los detecta en las compañías en las corporaciones porque no dan ni siquiera la mitad de su rendimiento de esa gente que hace todo como a cuentagotas de mala gana el típico funcionario público de las caricaturas que uno ve que en realidad interés en ayudar a la compañía no hay están ahí los obsesivos convulsivos como para sacar provecho mostrar una buena cara pero en últimas odian lo que es tener la jornada con la compañía se resisten se resisten mucho a rendir en las rutinas social y laboral se quejan de incomprensión o de falta de de ser queridos o apreciados por la otra gente pero es que en realidad no es que se hagan querer tampoco pueden ponerse a veces muy hostiles con facilidad para discutir a veces uno ve que critican y hasta desprecian pero de forma como como de forma muy racional es decir por un lado aceptan que los dirijan tienen una idea clara de que es lo que tienen que hacer exactamente el trabajo pero no dan lo mejor de sí a veces amenazan al otro yo de aquí me voy y a veces se arrepienten no, no jefecito yo no quise hacer eso siempre detrás de la máscara se esconde gente muy peligrosa muy fregada muy dispuesta a hacer daño más pasivo agresivos gente o que se alegra de la desgracia de los amigos o que en realidad siente rabia y mucha mucha envidia por último el trastorno evitativo de la personalidad esa gente que se ruboriza con nada esa gente que está enamorada pero no se atreve a decirlo esa gente que no se anima a la interacción espontánea con otras personas porque teme ser rechazada por lo general hacen mucho ese gesto esconderse agachar la cabeza jorobarse taparse la cara o se cubren la cara o por lo menos la boca con la mano son brutalmente inseguros así tengan listo el plan así definitivamente sepan que sus novias están muy dispuestas a hacer una relación a largo plazo no se atreven a decirlo mucho así lo son veanlos porque en la facultad hay muchos así estudiantes de medicina o médicos buenos cariñosos pero siempre con el temor a cuando los van a criticar a que dirán solitarios pero no porque gocen de la soledad no son esquizoides son solitarios porque en realidad les da mucho miedo atreverse lanzarse expresar sus preferencias hay sentimientos constantes de tensión emocional les preocupa sentirse fracasados o inferiores a los demás les angustia el ir a ser criticados o rechazados en sociedad hay mucha resistencia a entablar relaciones interpersonales a no ser que estén seguros de que los van a introducir con otra persona ellos se quedan al margen no son capaces de saludar o de autopresentarse como quieren tanta seguridad física a veces se restringen no van a un parque porque los puede picar un zancudo no se meten a una piscina porque se pueden ahogar no juegan un partido de fútbol porque los pueden fracturar etcétera el miedo el miedo al rechazo el miedo a la crítica fíjense indica esta mirada tan puesta en el entorno y en el qué van a decir qué van a suponer cuando la gente cuando la gente les propone de manera muy francota muy abierta algo erótico amoroso se sienten muy muy inadecuados sufren rápidamente uno ve cómo se ruborizan se ponen nerviosos como que no están preparados para que sean amorosos con ellos suelen pasar por ser personas muy tímidas y en realidad se mueren de ganas de entablar relaciones pero no los deja tanta inseguridad sufren bastante de problemas dermatológicos la psoriasis se les multiplican el acné la alopecia o la caída del pelo en general muchos eczemas la urticaria estas personas que no quieren saber nada de exposiciones o de estar presentes estar visibles ante un público personas personas muy inhibidas socialmente que no quieren quedarle mal a nadie temen mucho la crítica o la desaprobación y lo irónico es eso que por eso nunca salen de su lugar de trabajo porque creen que si piden un salario mayor se lo van a negar o que si les ofrecen un puesto mejor un salario mejor no lo toman porque han hecho digamos demasiado con ellos en la fantasía de ellos con contratarlos solamente cuando están 100% seguros de que van a ser aceptados se relacionan con la gente son malos en el sexo en las relaciones íntimas porque por lo general siempre los está atormentando el hacer el oso el sufrir vergüenza se consideran ineptos o inferiores con respecto a los demás y efectivamente son muy renuentes a emprender cosas nuevas a marcar la pauta no se creen capaces se creen incompetentes son muy hipersensibles a ponerse de rechazos o humillaciones suelen ser retraídos socialmente y se distancian de los demás por temor a ser rechazados criticados o denigrados por lo general como no suelen expresar lo que están sintiendo porque también se sentirían criticados o rechazados o abandonados uno si puede ver en ellos ese comportamiento tenso ese comportamiento como tan preocupado tan acartonado tan inhibido para ellos la pesadilla es que la gente se burle de ellos haga mofa de ellos y parecen ser distantes y fríos pero cuando la gente se acerca en realidad cuando la gente hace la tarea de digamos acercarse con amabilidad hacia ellos salen de ese retraimiento y de esa frialdad aparente y demuestran seres muy afectuosos muy cariñosos están siempre protegiéndose de daños potenciales muy pendientes de lo que los demás pongan sobre ellos o digan sobre ellos usualmente cuando los han encuestado contestan que son inseguros ansiosos melancólicos que les cuesta mucho confiar en los demás que sienten mucho temor ven al prójimo como un potencial enemigo en el sentido en que los puede criticar traicionar o humillar prefieren quedarse por fuera del juego a pedir de pronto el permiso para jugar o preguntarse lo invitan ahora el tratamiento de los trastornos del clúster C es psicoterapia tengan en cuenta eso obviamente se usan a veces ISRS u otras medicaciones pero la clave es la psicoterapia buscando esto redirigir la atención hacia atributos positivos permitirles construir una autoestima mejor una confianza la medicación puede ser útil para disminuir las manifestaciones secundarias a esa enorme ansiedad e inseguridad que se gastan le sirve mucho aprender a actuar de manera diferente ampliar el repertorio conductual la reorientación cognitiva el modificar modelos destructivos de comunicación aprender nuevas habilidades nuevas actitudes que les permitan tolerar mejor esas situaciones que ellos consideran estresantes muchísimas gracias mientras voy buscando la otra presentación que es la de trastorno del control de los impulsos díganme si hay una preguntita por favor todo quedó bien claro está bien aprendido el tema maravilloso yo a manuel perfecto bueno dense por favor cinco minutitos tomes un vasito de agua vayan al baño y a las 5 y 40 vamos a encontrarnos para los trastornos del control de los impulsos de los impulsos Gracias.